Conocer a un artista plástico en Perú que se encarga de inmortalizar apellidos fabricando escudos de armas como se hacía hace cientos de años. Dice que quiere que sus clientes sepan todos quienes fueron sus antepasados y también las historias familiares que hay detrás de ellos. Jacqueline Méndez tiene más a continuación. Todos los apellidos tienen un significado y en muchos casos una historia fascinante. Lo afirma Tomás Leiva, artista plástico, que está actualizando un antiguo arte, la heráldica. La heráldica es una ciencia que es auxiliar de la historia. Ayuda a reconocer la manera como las personas se comunicaban antiguamente a través de símbolos o de colores y además de algunos atributos. Con una ardua investigación sobre el apellido solicitado, diseña y pinta en cuadros y tazas escudos de armas como en la Edad Media. Todos los escudos de armas son descriptivos. Describen la zona donde vives. Si tu familia o el linaje original vivía al costado de la puerta de una ciudad, eran familia Puertas. Si un hombre era Calvo, por ejemplo, y era el que dirigía a su familia, toda la familia fue reconocida por los Calvo. Algunos apellidos son más complicados de terminar. Lo que más nos hemos demorado ha sido un mes buscando información acerca del apellido Merluzi. Hay muchas variantes de Merluzi. Puede haber Merluzo o Merlucino. Pero el apellido Merluzi viene de Mirlo, o sea, de un pajarito. Encontrar esa información entre toda una cantidad de libros de heráldica nos ha demorado bastante tiempo. Pero el señor ha quedado feliz. Sus clientes están satisfechos. Lo máximo le enseñé a mi familia. Y mi familia creo que estuvo más contenta que yo. Lo que pasa es que somos los únicos Merluzis en este país. Después solamente en Italia y en algunos otros países nada más. Es encantoso. Una vez que descubren que tienen un pasado interesante, muchos hasta crean páginas en Facebook buscando reunir a familiares en el mundo entero. Jacqueline Méndez, Telemundo. Leiva nos contó que él comenzó dibujando escudos para un investigador que fue quien le heredó todos sus libros y conocimientos. Así que está muy agradecido con él. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.